Salam Jaberim queridos, Hag Sameach, hoy es Lagba Omer, estamos juntos todavía acercándonos al final de la jornada, tratando de compartir algo más de estudio que nos haga bien, y queremos agregar a lo que hemos estudiado acerca de esta fecha, una condición muy peculiar que se cumple Be'ezrat Hashem en Lagba Omer, y que esperamos se cumpla en todos nosotros para bien, para Brajá, individual y colectivamente también este año. Cuentan, cuento que me recordó uno de los disertantes del canal Idabrut, horas atrás, cuentan acerca de un hombre, un Yehudí, que tenía mucho Hachamaym, que le iba muy bien, que todo tema en el que se metía, triunfaba en él, y hacía negocios permanentemente, y fuera en lo que fuera que se dedicaba a negociar, siempre salía con gran rentabilidad, y todos los negocios en los que entraba triunfaban y funcionaban bien, a tal punto que permanentemente tenía más y más socios y más y más partes de negocios, todo el mundo quería hacer negocios con él, porque los negocios con él funcionaban, y lo que él tocara era como el rey Midas, lo que él tocara inmediatamente se convertía en oro. Y así fue por años, alguien que fue creciendo en riqueza y en poder infinitamente, y no parecía que eso pudiera tener fin en algún punto. Este hombre salía a veces de paseo con su familia, y cuando salía de paseo, hacía un picnic en un lugar o en otro, y tenía un bonito juego de té que alguien le había regalado, hecho de una cerámica muy fina, de una porcelana muy fina, pintado a mano, un juego de té muy caro y muy hermoso, que lo llevaba consigo cuando salían de picnic, y iban a un parque, iban a una playa, etc., preparaban algo de beber, un rico té para estas tacitas, y lo disfrutaban todos en familia juntos. Y un día ocurrió que estaba este hombre en uno de estos paseos sentado a la orilla del mar, y de pronto, y estaba tomando té en una de las tacitas de este juego, tan caras y tan hermosas y tan queridas que le eran, y de pronto vino una ola grande y fuerte, y le arrancó la tacita de la mano, y se perdió la tacita, se la llevó la ola. Y el hombre quedó pasmado, mirando, tratando de entender qué había sucedido, cuando de repente, otra ola, le trajo de retorno a la tacita y la puso junto a sus pies. Entonces él la recogió, y se puso a llorar amargamente, y cayó en una profunda tristeza. Y así volvió a su hogar, junto con toda su familia, sin explicarle nada a nadie, todos muy inquietos, nadie entendía por qué lloraba. Y él lloraba y lloraba, y estaba profundamente triste. Y a partir de ese mismo día, ocurrió que su éxito se dio vuelta, y empezó a perder dinero, y empezó a fracasar en todos los negocios que hacía. Y de a poco, de a poco, fue perdiendo todo lo que había ganado, y fue entrando en deudas, y se fundió por completo, y se convirtió en alguien muy pobre, que buscaba uno tras otro trabajos que no le duraban nada, y vivía de magros sueldos, y cada dos por tres tenía que golpear las puertas del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, con una enorme tristeza siempre. Hasta que un día, está parado en la cola de la Seguridad Social, esperando para cobrar alguno de estos pequeños subsidios que hay para las personas carenciadas, y de pronto se ve que, desde arriba del tercer o cuarto piso de las oficinas allí de la Seguridad Social, a alguien se le ocurrió vaciar un cenicero por la ventana, y con tanta suerte, que vació el cenicero por la ventana, sin mirar para abajo, y toda la basura del cenicero, cenizas y colillas de cigarrillos y fósforos, quemados, etc., cayeron sobre la cabeza de este hombre. Este hombre de pronto sintió la porquería que le había caído encima, y está allí esperando, en medio de la humillación, está esperando algún mísero subsidio para llevar algo de comer a su casa, y de pronto le caen colillas de cigarrillos y cenizas y cerillas y todo ello encima, y de pronto, él lo siente, se fija, se da cuenta de lo que pasó, sonríe con una enorme sonrisa y comienza a cantar y bailar, y abandona la cola y se va a su casa de nuevo, felicísimo. Y llega a su casa, alegre y festejando, y su esposa le dice, ¿qué pasó? ¿Te encontraste un millón de dólares o algo por el estilo? Y él le cuenta, no, ¿cómo? Alguien vació un cenicero por la ventana en la seguridad social y me cayó encima, viva como nos quiera, que doy Baruj Hu, Baruj Hashem. Si la esposa le pide que le explique de qué se trata, y él le dice, mira, tú recuerdas, éramos muy ricos, y todos mis negocios funcionaban prósperamente siempre, y salía todo muy pero muy bien, y yo, yo, yo tenía miedo, porque sabía que eso en algún punto iba a tener fin, y me preguntaba, ¿cuándo podía tener fin? Y aquel día de la tasa, en que vi que ni siquiera podía perder una tasa, había llegado a un punto tan extremo, en mi buena suerte, entre comillas, que incluso en el momento en que el mar me roba una tasa que me es querida, pasan unos segundos y me la devuelve. Yo me di cuenta que había llegado todo lo alto que se podía llegar en ello, y que desde allí solamente se podía empezar a caer, porque no había forma de merecer más que una gloria tan completa en la cual, hasta si el mar te quita una cosa de las manos, enseguida te la devuelve. No había manera de que yo perdiera nada. Entonces, cuando el mar me devolvió esa tasa, yo me di cuenta que acababa de llegar todo lo alto que tenía permiso de llegar, y que entonces solamente podía empezar a caer. Y así sucedió. Y caí, 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 y mira hasta dónde hemos llegado, que hemos llegado a depender de la limosna y de la seguridad social para traer algo de comer a casa. Pero hoy, cuando me cayó esta basura sobre la cabeza, me di cuenta que, lo mismo, pero es simétrico. Esto es lo más bajo que podíamos caer. No se puede caer, desde donde estamos parados, desde quienes somos, no se puede caer más abajo que en esta humillación que ya llega al punto en que te vacía la basura en la cabeza. Y por consiguiente, de repente, me di cuenta que había razones para una felicidad inmensa, porque ahora que caímos hasta allí, y no perdimos la fe, solamente se puede subir. Y así fue. Y se cuenta este cuento a propósito del Agba Omer. Porque el Agba Omer es el día de la Sefirah de Hod, dentro de la Sefirah de Hod, en la cuenta del Omer. Y Hod, sabemos que, está del lado izquierdo, justo debajo de la Sefirah del Din, de Geburah. Hod es un Din multiplicado, es el rigor y el juicio, multiplicado más y más y más y más y más y más, que se expande. Ha sido una situación en la cual impera la ley a rajatabla. Y nadie de nosotros está a salvo del juicio, y nadie de nosotros tiene solamente méritos. Y todos tenemos, en principio, temor de que el rigor impere sobre nosotros, de modo radical, de modo tan completo. Nadie de nosotros espera a ello. Todos queremos que Kadosh Barjú nos juzgue con rajamim, con misericordia, y que a partir de ello, seamos salvos y tengamos oportunidad de redención. Entonces llegamos al día del Agba Omer, y día del Agba Omer es Hod adentro de Hod. Más Din no podría ser, más rigor no podría ser, y han ocurrido tantas cosas terribles hasta el Agba Omer, y el Agba Omer es el punto mismo de inflexión. A partir de ahora, a partir del Agba Omer, es cuando empieza a reinar nuevamente la línea de los rajamim. Hasta aquí, el Din fue aprisionando, apoderándose de todos los destinos. Hasta aquí, el rigor fue el que produjo la epidemia entre los alumnos de Rabia Kiva. Hasta aquí, el Din fue tomando fuerza y fuerza y fuerza. Y todos aquellos que estamos clamando por los rajamim, llegamos hasta aquí, manteniendo la fe completa, en que va a llegar el punto de los rajamim, va a llegar el punto en que tenemos Geulá, va a llegar el punto en que vamos a ser salvos de todas las desdichas que parecen atenazarnos. Y pobre de aquel que haya perdido la fe en el camino. Pero llega el momento simbólico del Agba Omer, el día 33 del Omer, y hemos contado primero un día, después dos, después tres, después cuatro, y así, y después treinta, y después treinta y uno, y después treinta y dos, y después treinta y tres. Y si sumamos todas esas cuentas que hicimos, si sumamos uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, etcétera, 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 más veintiocho, más veintinueve, más treinta, más treinta y uno, más treinta y dos, más treinta y tres, y nos encontramos con la sumatoria de treinta y tres. Vamos a hallar que hasta ahora hemos contado quinientos sesenta y uno. Quinientos sesenta y uno que representa precisamente esa inflexión de la que estábamos hablando, y por la que tenemos tanto que rogar. Quinientos sesenta y uno es el valor numérico de la expresión que está en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares, que dice Es fuerte como la muerte, el amor. Es la paradoja y la inflexión. Así como hasta ahora reinaba Hasbe Jalila, simbólicamente, el poder de la muerte, el poder del rigor, el poder del lado izquierdo, a partir del momento este, reina el amor, que es tan fuerte como eso de la muerte. A partir de este momento le toca a Zakamavet, a Javá. Ahora es el momento del amor. Ahora es el momento de los Rajamim. Y por consiguiente también es el valor numérico de la expresión Y si queremos una señal más de que es el punto de inflexión para conseguir el Tikum por el lado de los Rajamim, por el lado de la Misericordia, también es el valor numérico de la expresión Sobre la que tanto hemos estudiado. No es bueno que el hombre esté solo consigo No es bueno que el hombre esté solo y se quede encerrado consigo mismo Sino que el hombre necesita que sus valencias químicas se encuentren con quien conectarse Y necesita entregar, necesita dar de sí Necesita poder influir para bien en el derredor Necesita dar y recibir Y así como el hombre también, el paradigma, el arquetipo Al que el hombre responde que es Akadosh Baruj Hu Y por ello es que Azakamavet Ahabah Está en Shirashirim Porque tampoco es bueno que el creador esté solo El creador debe ser coronado Melech Malheam Lahim Rey de reyes de todos los reyes Por los hombres, para estar acompañado de la novia cósmica De la novia que él mismo creó Para brindarle Geulá y para hacerle bien Que el hombre lo creó a Shem A la creación entera la creó a Shem Por voluntad de Lehetiv De hacer bien, de impartir bien Y por consiguiente Lotov Eiyot Adam Levadó Es el reconocimiento de que Hasta aquí Estabas solo contigo A partir de ahora Es el momento de abrirte Y de trabajar en Rahamim Y de saber que La Geulá no es de a uno tampoco Tenemos que cambiar la dirección de la realidad Y esto no es solo para el Agba Omer Esta es la reflexión La meditación adecuada para el Agba Omer Pero para aplicarla en cada momento Y en cada día de las vidas Lograr que cada momento y cada día De nuestras vidas Tengan el valor de este Agba Omer En que convertimos los rigores en misericordia En que logramos vencer A esa Mabet Azah A esa muerte poderosa A esa fuerza del mal Que impera con rigor sobre nosotros Y la logramos convertir En su equivalente del otro lado Su equivalente del lado del bien Su equivalente del lado derecho Su equivalente del lado de la dulzura Y logramos convertirla en Agba Que es tan fuerte como la otra Solo que tenemos que revelarla Javerín queridos Era una pequeña reflexión Que quería compartir con vosotros En este día Que tan importante es Para que logremos cada uno de nosotros En círculos concéntricos Adentro de su hogar Entre sus seres amados Entre todos los que lo rodean Entre todos aquellos a quienes bendice Cada uno de nosotros Junto a aquellos a quienes quiere ayudar En su camino de redención Esa inflexión En la que todo lo que parece mal Debe convertirse en bien pleno En bien absoluto Y con la misma energía Con que parecemos estar Condenados a lamentarnos a veces Por cosas malas que nos suceden Con esa misma energía Produzcamos el cambio La modificación, la inflexión Que haga que todo sea Manifestación verdadera de amor Que todo sea manifestación verdadera De que lo tomes Yota Adán Levado No es bueno que el hombre esté solo Y por consiguiente el hombre Se abraza A su otra parte A la ayuda y complemento Que Hashem le ha dado Y eso mismo que hace Que el amor siempre triunfará A todo nivel El amor de padres e hijos El amor de amigos El amor de hermanos El amor de marido y mujer Javrim queridos Quiero con vuestro permiso Dedicar este pequeño estudio Consagrar este pequeño estudio A todos aquellos que necesitan Yeshua Y entre ellos Muy especialmente A mis hijitas pequeñas Talía Feige y Skabacheva Que están pasando muy mal Por la situación cruel A la que están sometidas En que están tan aisladas De su papá Y no pueden tener con su papá Una relación normal y natural Para que sea vencida Es brajot que cada uno Imparta con amor A quienes le rodean Y a quienes necesitan Se cumplan A partir de este mismo día de hoy Be'ezrat Hashem Sin mayor dilación Javrim Un abrazo muy grande Para todos Mucha, mucha fuerza Y mi brejá con ustedes Shalom